Y las víctimas de la espiral de violencia que afecta al país no son atendidas por el Estado. Eso establece un estudio de la UCA según el cual resolver el problema de violencia requiere llegar a sus causas. Veamos. En El Salvador, las víctimas de las diferentes expresiones de violencia no encuentran reparación por parte de las instituciones del Estado. Son personas víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de violencia de pandillas, de abuso de poder del Estado que se está dando también mucho en estos días, pero también víctimas de violencia de género, víctimas de violencia doméstica. Así lo reveló un estudio de la UCA que plantea que para reducir los niveles de violencia se debe ir a las causas que la ocasionan. Para poder hablar de esta realidad nuestra, de violencia social, hay que ir a esa violencia y sumergirse en ella, en este caso a través de las víctimas, para proponer algunas posibilidades de cómo superar este problema. Esto se debe a la falta de reconciliación de la sociedad salvadoreña tras el conflicto armado, que sentó las bases para la espiral de violencia que se vive hoy en día. Las mismas causas que llevaron a la guerra, además varios han vivido la guerra también, las injusticias estructurales, sociales, el sistema político, el sistema económico y lo critican abiertamente y claramente. La situación es complicada, pues para estos investigadores en muchas ocasiones son las mismas instituciones las que violentan los derechos humanos. Lo que algunas de estas personas nos han dicho, y es cierto que han sufrido victimización por parte del Estado, y sobre todo lo que muchas nos han dicho es que se sienten desamparadas, y se sienten totalmente abandonadas por muchas instancias, pero también por el gobierno. El estudio concluye que una de las principales exigencias de las víctimas es ser escuchadas por las instituciones y recibir justicia restaurativa. Para Teleprensa Ganal 33, Francisco Ramos.